¿Cómo se encuentra mi gran afición Azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, brothers de Corazón Azul, pues la verdad hay malas noticias en nuestro gran equipo Cruz Azul. Adrián Alrete sufre una lesión bastante grave en su rodilla. Fíjense el comunicado que sacó hasta ahorita el Cruz Azul. No, no, no es una noticia oficial porque todavía se le están haciendo estudios. Pero de acuerdo a los síntomas que tiene, sufre una lesión 2 del ligamento colateral medial. Y el pronóstico de su recuperación dependerá de su evolución. Este tipo de lesiones me platicaba un amigo, un doctor de medicina deportiva. Se los voy a platicar así a grosso modo, nada más para que tengan una idea. Me comentaba él que, por ejemplo, esta es la parte de la pierna inferior y esta es la parte de la pierna superior. Más o menos viene siendo un ligamento que tiene esta función así, de estar sujetando el férmul con la tibia. Eso es lo que, cuando señores, cuando es tipo, cuando es grado 2, hay tres tipos de lesiones. El grado 1, me comentaba él que es leve, que simplemente es algún estiramiento o un mal. Es leve simplemente. En los 3 hay un dolor profundo y una fuerte inflamación. En el caso del grado 2, señores, es cuando hay una microrotura y la lesión, señores, sí tarda de 3 a 4 semanas, más el tiempo de fisioterapia que lleva el jugador. Entonces, yo creo que sí va a estar Adrián Aldrete, va a estar unos días fuera de jugada. Ojalá Dios quiera y ya cuando se hagan los análisis, los resultados, pues sea grado 1, no sea tan grave, pero aparentemente la lesión que tiene es de grado 2. O sea que se va a llevar un mes, más el tiempo de recuperación que es de fisioterapia. Yo creo que sí lo vamos a extrañar bastante, Adrián Aldrete, por este tiempo que va a estar recuperándose de esta lesión que tuvo. No sé si alguien aquí de la afición tenga un poquito más de conocimiento de esto. Esto es lo que yo les pude investigar. Pues lo puede comentar, puede poner su comentario, su opinión ahí en los comentarios, para que, pues, banda de color azul estemos un poco más informados. Bueno, brothers, pues la verdad, ojalá se recupere muy pronto. Yo creo que toda esta afición azul, le mandamos un mensaje a Adrián Aldrete que se recupere muy pronto para poderlo ver en la cancha, en el cuadro azul, porque es un jugador importante. La verdad, creo que era de los que siempre, no solo dejaba el alma, dejaba el corazón. Y la verdad, pues, le llovía sobremojado, ¿no?, de dos o tres partidos para acá. Vimos que por su entrega, por dar todo lo que da este jugador importante, pues, fíjense, al final, pues, terminó lesionado. Bueno, brothers de Corazón Azules, espero tu comentario. La verdad, espero tu bonito deseo de recuperación para nuestro gran amigo Adrián Aldrete. Y ojalá te recuperes pronto, Adrián. Voy a mandar saludos para brothers de Corazón Azules, voy a mandar saludos para Hortensia de Jesús, para Gilberto Mena, para Germain Morales, para Juan Martínez, para Karma Karma, para David Martínez Garnica, para Jorge Barquín Macías, para Alfredo Camargo y para Yayo Cruz. Todos ellos, brothers de Corazón Azules, que ayer estuvieron apoyando con muy bonitos mensajes a nuestro gran equipo Cruz Azul. Bueno, brothers, pues, esta es la mala noticia, lamentable y mala noticia. Pero, brothers de Corazones, la verdad, le mandamos un fuerte abrazo a Adrián Aldrete. Adrián Aldrete, que te recuperes muy pronto, la verdad. Toda esta afición azul te va a esperar con ansias que regreses nuevamente al once titular de nuestro gran equipo Cruz Azul. Bueno, brothers, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.